Les habla Carlos Amel Oliva Torres, miembro de la Unión Patriótica de Cuba y promotor de Cuba Decide. En el día de ayer, la agencia cubana de noticias publicó que dos nuevas localidades en Cuba fueron puestas en cuarentena. Se trata de la localidad de Marimón y la localidad de Coavitas, ambas ubicadas en el municipio de Santiago de Cuba de la provincia de igual nombre. Dijeron además de que obviamente para entrar y salir se necesitaría un permiso especial, pero que el Estado había garantizado en estos lugares el abastecimiento. Algo muy difícil de creer porque hemos visto que en otras ocasiones cuando dicen esto, realmente de lo que se trata es de que habrá en esos lugares disponibilidad de algunos productos de la carácter básica de muy mala calidad. Y la disponibilidad es muy limitada porque solo permiten por personas obtener una cantidad muy limitada de estos productos. El Estado cubano socialista que dice que el capitalismo no es una opción para Cuba porque en el capitalismo solo prima el dinero y esto prima por encima de los intereses humanos. Pues este Estado no deja de vender nada, no deja de cobrarle al pueblo el mínimo centavo por cada producto y en algunas ocasiones son precios muy altos, en otras precios un poco más asequibles, pero siempre le está vendiendo todo. Hasta ahora no han dejado de cobrar ni un centavo por estos productos de pésima calidad. Por otro lado, nos alegra la noticia de que ya van más de 300 firmas en apoyo al documento que sacó la sociedad civil cubana el pasado viernes y que yo lo llamo como un paso, constituye un paso para la unidad de la sociedad civil independiente cubana ante la grave situación del coronavirus y el aumento de la represión por parte del Estado hacia el pueblo. Lo han firmado importantes personalidades, lo han firmado opositores, lo han firmado periodistas, artistas, lo han firmado también personalidades internacionales como el eurodiputado José Ramón Bausat, el político venezolano Antonio Ledesma. Y pues en este documento, entre muchas otras cosas, se habla del aumento de la represión en medio del actual contexto ante la pandemia y toda la situación delicada que está habiendo el pueblo de Cuba, cómo el Estado cubano no deja de reprimir y además incrementa esa represión contra pacíficos opositores, contra periodistas independientes, artistas y demás. Y actualizando este tema, con respecto a la Unión Patriótica de Cuba y a los promotores de Cuba, tenemos que aún se mantienen detenidos Jocelyn Ferrer Espinosa en Santiago de Cuba y Roilán Álvarez Rensoler, quien este último fue llevado a la fuerza y sin ningún motivo hacia un centro médico donde están albergando a personas con sospechas de coronavirus. Y por otro lado, en La Habana, tenemos aún detenidos a los activistas Isain López Luna y Pablo Moya, pero es más grave la situación de Michael Herrera Bones y Rodolfo Bones, quienes se encuentran en huelga de hambre hace tres días porque fueron arbitrariamente detenidos y se encuentran en la unidad conocida como el VIVAC, ubicada en el municipio de Olleros. Todos estos activistas están siendo acusados de delitos comunes que le han sido fabricados para enmascarar la represión política del Estado y el verdadero motivo de su acusación y detención, que es reprimirlos por pensar diferente al Partido Comunista. Y por último, les dejo estas imágenes que nos han llegado recientemente desde La Habana, donde podemos ver al pueblo en la calle, al pueblo en su incapacidad de mantener la cuarentena, porque desgraciadamente tenemos un gobierno que no es eficiente y que ya lleva más de 60 años en el poder, imponiéndonos un modelo económico, político y social obsoleto e ineficiente. Y pues en tal sentido, pues el cubano vive prácticamente como los animales, solamente obteniendo día a día lo que necesita para consumir. Porque un trabajador cubano que gana de 20 a 40 dólares al mes, en un país donde una libra de carne puede llegar a costar hasta 2 dólares, pues es muy difícil que pueda tener algún tipo de ahorro para situaciones como esta. Y como ya les he dicho, el Estado hasta ahora no ha donado, no ha regalado, no ha subsidiado absolutamente nada. Y el cubano pues tiene que salir a hacer sus compras a diario. Aquí les dejo con otras imágenes.